Bueno, hola, ¿cómo les va? Nuevamente, soy Juan Etulain, me pongo en contacto con ustedes para seguir con la segunda parte de la unidad temática 2 de Planificación Territorial 1, la ciudad de la planificación urbana, donde desarrollaré los contenidos restantes de esta unidad temática en función de la bibliografía del programa, así como también algunos textos complementarios que están citados en cada una de las filminas que he incorporado para mejorar el entendimiento y el desarrollo fundamentalmente en el análisis de la ley 89.12. Bueno, en esta clase entonces vamos a ver cuatro puntos, el primero es el marco legal de ordenamiento a la provincia de Buenos Aires, posteriormente las estrategias de intervención de las cuales se sirve la planificación urbana, vamos a entender qué es una estrategia y de cuál manera, cuáles son las técnicas de intervención de las cuales se sirve la planificación urbana y qué se entiende por técnica. Me parece que estos dos últimos aspectos son muy importantes para poder transferirla a los talleres de arquitectura en cuanto se trabaja en proyectos urbano en los niveles quinto, en quinto y arquitectura seis, según el taller en el que se puso. Bueno, el marco legal de ordenamiento de la provincia de Buenos Aires se compone de dos leyes fundamentalmente. Uno es un decreto ley que ya lo presenté en la clase anterior, que es el decreto ley 89.12.77, que se denomina Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo de la Provincia de Buenos Aires. Este decreto ley fue innovador en su momento, así como también es cuestionado porque fue sancionado en época militar. Como más reciente es la Ley de Acceso Justo al Hábitat, Ley 14.449, que es del 11 de noviembre del 2012, que trata de hacer énfasis en incorporar los vacíos legales que dejaba la 89.12 y fundamentalmente abordar el tema de la informalidad, que está prácticamente no abordado por la 89.12, por dos motivos, yo creo que uno puede ser por un fondo ideológico, un trasfondo ideológico seguramente, y por otro también, pensemos en el 77, el tema de la informalidad aún todavía no era un tema cuantitativamente muy importante como sí es hoy en día. Bueno, vamos a empezar con el análisis de 89.12. En líneas generales, el 89.12 incorpora seis títulos y 104 artículos. Este instrumento lo pueden encontrar analizado y desglosado en la página web del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Le digo porque me parece que es un lugar en donde pueden recurrir. En realidad, como instrumento, podemos decir que su puesta en vigencia tuvo una pretensión como fuera de fundar un completo régimen urbanístico para el territorio bonaerense. Hasta ese momento, hasta el año 77, solo existía la Ley de Fundación de Pueblos del año 1930-1913 y que fue complementada en 1969 con algunas normas en relación a zonas inundables o requisitos sobre red vial y eléctrica en función de una gran inundación que hubo por esa fecha. Esta normativa también se sirve o tiene legislación y normativas complementarias relacionadas al hábitat, al ambiente, a la hidráulica, a la radicación industrial, a las grandes superficies comerciales y fraccionamiento del suelo. Es de aplicabilidad en los 135 municipios que conforman la Provincia de Buenos Aires y, como dijimos, ha instituido un sistema de planificación que hasta entonces no existía, o por lo menos ha requerido que los municipios y la provincia establezcan un sistema de planificación. Bueno, a grandes rasgos, el título 1, vamos a ir recorriendo sus componentes, ¿no? El título 1 es el capítulo único de Objetivos y Principios que lo presenté en la clase pasada, estuvieron ahí presentes. El título 2 habla en relación, en su capítulo 1, del criterio general, en donde dice, habla sobre la clasificación del territorio, la delimitación y dimensionado de esa primera clasificación del territorio, empieza a hablar de cómo ocupar ese territorio, y en tal caso, cómo crear o ampliar suelo nuevo, o núcleos urbanos, cómo crear o ampliación zona de usos específicos, la reestructuración de ciertos núcleos y las disposiciones varias. El capítulo 5 habla específicamente sobre el clube de campo. Ya en aquel momento era una modalidad, el clube de campo, vista fundamentalmente en relación a la vivienda secundaria. Ya estuvo contemplado como en su norma. El título 3 hace referencia al uso, ocupación y subdivisión y equipamiento del sueldo. Bueno, acá empiezan a ver todas las definiciones de qué usos son factibles, cómo o cuánta intensidad se le puede dar a la ocupación de ese uso, qué criterios y requisitos son necesarios para subdividir el suelo, cuáles son los requisitos de infraestructura, servicios y equipamiento que van acompañados a esos procesos de subdivisión. Con lo cual ahí habla sobre una forma de cómo ir creando suelo urbano y cómo ir ocupándolo. El título 4 habla sobre la implementación del ordenamiento. Es decir, bueno, cuál es el proceso que se debe seguir dentro del ordenamiento territorial de la provincia de Buenos Aires, cuáles son los organismos intervinientes y cuáles son los instrumentos de aplicación. El título 5 habla de las responsabilizaciones, el 6 de la aplicación de la ley, y después aparecen una serie de artículos modificados en relación a distintos períodos de la historia. Ahí yo les marqué las modificaciones producidas en el 83, en el 86, en el 95 y en el 13, en el 2013, y los títulos y capítulos que han sido afectados por dichas modificaciones. Bien, luego de esta presentación general, me gustaría hacer como una caracterización de la ley, que en realidad una lectura que le podríamos dar es... Cuatro lecturas, en realidad, se le pueden dar a esta ley. Por un lado, como sistema de planeamiento. Por el otro, como definición de una técnica de regulación urbanística. Y por otro, ¿cuáles son los modelos de ocupación de suelo que promueve esta ley? Y finalmente, ¿qué lectura le podemos dar como dispositivo de gestión territorial? La primera de las lecturas, como sistema de planeamiento, bueno, ya lo había adelantado, ¿no? Concibe el planeamiento territorial como un proceso permanente que orienta y relaciona tanto del sector público como del sector privado. Fue estableciendo una transitabilidad en su aplicación. No es que de golpe todos los municipios tenían que armar planes, sino que iba definiendo un proceso gradual. Primero delimitamos áreas urbanas, urbanas, complementarias y de reserva, y rurales. Después pasábamos a una zonificación según uso, con la definición de indicadores básicos, y finalmente venía el plan de ordenamiento y los planes particularizados. Esto un poquito lo vimos en la clase pasada. Y habíamos dicho que a 40 años de aplicación de esta ley, solamente el 30% de los municipios tenían una delimitación preliminar de área. Por otra parte, también otra cuestión vista como sistema de planeamiento es que reconoce la necesaria articulación escalar al definir objetivos y estrategias territoriales. Aunque esta reflexión y articulación escalar entre instrumentos no se haya producido como expresé también en la clase anterior, dado que si bien hay varios instrumentos, todos son inconexos y no están articulados en un debido sistema de planificación. Como definición de una técnica de regulación urbanística, podemos hacer esta lectura. Se basa principalmente en la técnica del zoning, en la determinación según uso. Su clave está en el artículo 27, en donde establece el calentamiento indisoluble del tipo de suelo en relación al tamaño de la parcela, la densidad, cantidad de ocupantes por parcela, el FOS, el factor de ocupación del suelo, el FOT, el factor de ocupación total, y condiciones de infraestructura. Esto lo vimos también en la clase anterior, cuando presenté el código de planeamiento de la plaza. Como resultado, la forma resultante emergente de estas relaciones numéricas y de indicadores no prefiguran una imagen de ciudad, ni define un paisaje urbano, sino que en realidad actúa por grandes zonas que supone de manera homogénea, pero que al estar aplicado a la parcela, si ustedes se fijan, una subdivisión de una manzana tradicional, generalmente las parcelas más grandes están en el medio de la manzana y esas son las que mayor edificabilidad permiten y mayor altura. Como modelo de ocupación del suelo, podemos decir que esta ley induce dos tipos de modelos. Uno es el de expansión, un modelo por expansión de la urbanización. Es decir, por un lado, la ley intentó frenar la expansión indiscriminada en la ocupación del suelo. Pretendió delimitar áreas con determinadas características para poder ocuparse con infraestructura, no como se venía haciendo, que se bloqueaba sin infraestructura. Y por el otro lado, si bien contempló, como dije, a los clubes de campo, en aquel momento ya tenían zonas indicadas de dónde podían localizarse. Obviamente que este modelo de restringir y definir el crecimiento de la ciudad tenía condiciones impuestas de crecer con infraestructura completa, tenía que definir un ancho de parcela, y bueno, y tenía ciertos requisitos que cumplimentar para poder llevar a cabo ese nuevo crecimiento o esa urbanización. algunos aspectos cuestionados era lo que ya les expliqué, el excluir del mercado formal los lotes y los sectores de bajo ingreso. Y era, no lo tenía en cuenta a ese aspecto, que para eso después las organizaciones sociales se movilizaron y sancionaron la ley de acceso justo al hábitat. Bueno, si bien este modelo de controlar la organización estaba presente, aparte de la ley, a partir de 1983 se empezaron a habilitar fraccionamientos sin infraestructuras, en principio en área urbana y luego en zona de expansión de áreas no servidas. Con lo cual, todo este mecanismo que fue, en cierta manera, una manera de controlar la ocupación indiscriminada, posteriormente, del propio Estado empezó a flexibilizarlo y a romper estos criterios. Bueno, y una de las alteraciones más preocupantes es la del decreto 2728 que instauró la figura del barrio cerrado. Hasta el momento estaba la figura del country, no de barrio cerrado, como segunda residencia. Ahí se establece que pueden localizarse en cualquier área urbana, complementaria o rural, y solo corresponde indicarle o otorgarle indicadores urbanísticos o extraurbana. Implicó, desde mi punto de vista, la liberalización del mercado de suelo para este tipo de urbanizaciones. Es decir, que pueden ocuparse aquellos suelos que el desarrollador considere apropiables, baratos en el mercado y con condiciones paisajísticas sin tener en cuenta en qué área o zona se localizan y los requisitos que inicialmente ponía la ley. Por otro lado, establece un modelo de densificación en altura en zonas consolidadas. La ley esta tenía el modelo de la tipología en torres en parcelas grandes. Para eso utilizó el factor de ocupación total del suelo que son los metros cuadrados que podés construir en una parcela. Pero a su vez se le otorgaba premio por constructibilidad, es decir, hasta un 70% de esos metros cuadrados que vos podías construir si usabas Menorfos y Retiro. Esto ha generado la alteración del paisaje urbano fundacional de La Plata que hemos hablado en algún momento en algunas de mis charlas y ha buscado la rentabilización extraordinaria de algunas parcelas frente a otras. También genera esa ruptura del paisaje que también hice mención y la interferencia en la forma de vida. No obstante estos aspectos morfológicos podrían regularizarse podrían controlarse a partir de poner otros límites. Por ejemplo las alturas máximas y mínimas que se pueden construir el límite interior de la parcela hay distintos otros indicadores que podrían incorporarse pero que lamentablemente no se hacen uso al momento de implementar esta norma. Como dispositivo de gestión territorial bueno ha establecido un mecanismo para establecer el salto de la parcela a parcela a la visión del sector. ¿Qué quiero decir con esto? Aparecen ciertos instrumentos que después nunca han sido utilizados pero que podrían ser utilizados para pensar de una manera más abarcativa no solamente a nivel de parcela como son las obligaciones de hacer la declaración de edificación necesaria esto es si hay alguien que tiene parcelas y no la utiliza y está esperando que mejore el valor del suelo a partir de que el Estado le haga pavimento infraestructura y todo ese aspecto y poder vender más bueno ese grado de especulación podría evitarse y el englobamiento parcelario para si hay alguna estrategia de intervenir en algún sector podría pensarse que si las parcelas son muy pequeñas podría usarse este otro mecanismo la verdad que la aplicación de este instrumento es casi nula también es escaso el desarrollo de los instrumentos legales administrativos y económicos financieros que posibiliten la limitación de los excesos especulativos eso también es otro aspecto que si bien están presentes en la ley no se utilizan bueno en definitiva la ley termina en un código ¿no? termina debería terminar por lo menos o a lo sumo lo único que existe son los códigos urbanos con o sin plan como lo expliqué ya anteriormente que es un dador de derecho y este reparto no es parejo la ciudad sigue siendo el medio para multiplicar las riquezas de algunos y de valorizar el fruto del trabajo del otro en función de estas diferencias que se empezaron a notar en la aplicación de esta ley durante tantos años es que surgió un movimiento que llevó a la aprobación de la ley que voy a desarrollar a continuación que es la de acceso justo al hábitat ¿sí? que se busca en este sentido mejorar las condiciones de vida de sectores que han sido desfavorecidos que están totalmente postergados y por otro lado darle al estado municipal mayor capacidad y a las organizaciones sociales de intervenir esta ley modifica los artículos 84 al 89 y el artículo 92 de la 89 12 procurando el parcelamiento y la edificación obligatoria que vaya conjunto no parcelar y después edificar la aplicación de un gravamen especial municipal sobre los inmuebles ociosos y el englobamiento parcelario todo esto procurando recaudar fondos para invertir en las zonas más postergadas de la ciudad bien la otra ley es esta que le dije la de acceso justo al hábitat que se estructura en tres bloques y se compone de seis capítulos el bloque 1 de principios el bloque 2 directrices y política y el bloque 3 de instrumentos de actuación bueno el bloque 1 es ideológico define el marco jurídico el nuevo marco jurídico el de directrices y política es un bloque más estratégico en donde define las prioridades y la modalidad de acción y el bloque 3 de los instrumentos lo que busca es la parte operativa de esta ley define herramientas para fortalecer la gestión pública fundamentalmente obviamente a nivel municipal y también provincial bueno esta ley a grande rasgo tiene seis capítulos así como fui diciéndolo el capítulo más interesante digamos voy a tocar acá que voy a desarrollar es el de los instrumentos ¿por qué? porque son lo que hace operativa esta ley la sección 1 presenta la promoción de procesos de producción social del hábitat y las urbanizaciones planificadas toma ese tema como elemento normativo la sección 2 habla sobre la integración sociurbana de villas y asentamientos precarios la sección 4 sobre la zona de promoción del hábitat social determina cuáles zonas pueden o deberían promocionarse para este tipo de hábitat la sección 5 hace énfasis en el acceso al suelo para la promoción del hábitat y participación en las valorizaciones inmobiliaria generada por la propia acción urbanística es decir establece cómo podemos cómo los sectores populares podrían acceder al suelo urbano la sección 6 habla sobre los consorcios urbanísticos esta cuestión de poder articular distintos actores para llevar a cabo una urbanización la sección 7 habla de la gestión democrática y participativa es decir cómo son los mecanismos de participación ciudadana que deberían llevarse a cabo para este tipo de emprendimiento y la sección 8 implementa un instrumento que es el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat para la provincia de Buenos Aires son todos instrumentos de actuación de distinta índole que hacen que esta ley pueda llevarse a cabo no solamente es una ley normativa que define indicadores sino que es operativa que te dan herramienta para poder al Estado intervenir operar en la gestión del suelo bueno a grandes rasgos ¿cuáles son los objetivos específicos definidos en el artículo 1 promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbana habitacional y generar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan al mismo tiempo reducir las expectativas especulativas de valorización del sueldo en definitiva lo que busca por un lado atender a la población menos favorecida con menos recursos y por el otro lado encontrar recursos dinero para poder destinar de la zona del sector formal transferir al sector informal poder conseguir esa transferencia y esa redistribución de recursos el artículo 10 se establece entre sus principios rectores que me parece importante que las políticas de vivienda y hábitat que se implementen deben encontrarse regidas por los principios el derecho a la ciudad y a la vivienda de todo ciudadano la función social de la propiedad y acá me parece que es algo muy importante entender debatir o poner en cuestiones el derecho de propiedad privada entender que el suelo tiene un rol social y que no es de propiedad privada exclusivamente sino pensar que el suelo sacarlo del mercado y pensar en el suelo como un uso colectivo y redistributivo de riqueza es decir que ante todo lo que prima es la función social de la propiedad la gestión democrática de la ciudad como dijimos con los instrumentos de participación y el reparto equitativo de cargas y beneficios es decir como hay una redistribución como también he dicho de un sector hacia el otro bien ¿cuáles son a nivel municipal el marco de ordenamiento que se posee? bueno por lo pronto la municipalidad de La Plata tiene cuatro instrumentos por un lado el código de ordenamiento urbano y la ordenanza que fuera el código del 10.703 del 10 que tuviera su modificatoria en el 2012 que es el que estoy presentando en esta filmina ¿sí? la ordenanza 10.681 que es el código de edificación que establece cómo debe edificarse con qué materiales las características de la edificación en cada parcela según sus usos el tercero el código del espacio público es un código bastante reciente de la década de los 90 que define categorías y criterios tipología del espacio público y cómo se debe ocupar apropiar el mismo y finalmente el plan estratégico La Plata 2030 que se desarrolla en simultáneo con el programa ICES que en realidad es el que ustedes es el instrumento que ustedes van a tener que desarrollar y que contiene bueno esta cuestión de la etapa contextual metropolitana de La Plata Bericio y Ensenada y el diagnóstico de la ciudad de La Plata como gran existencia grande momento esta cuestión de entender a La Plata perteneciente a la microrregión de La Bericio y Ensenada me parece que es un acierto de este instrumento en el sentido que era un territorio unificado como siempre digo hasta 1957 y que a partir de ese momento se subdividieron los dos municipios ribereños nació por un lado Ensenada y por el otro lado Bericio y La Plata quedó como municipio mediterráneo y por otra la etapa propositiva como yo también he definido en la clase anterior les he dicho que tanto la planificación normativa como la estrategia empezaron a fundirse y es así dado que acá no solamente se establecen objetivos de desarrollo socioeconómico sino que esos objetivos de desarrollo socioeconómico tratan de representarse o espacializarse en un modelo de ciudad predeterminado con su expresión territorial entonces esta conjunción de lo estratégico con lo territorial implica ya que no son dos instrumentos separados el plan estratégico y el plan de ordenamiento o normativo sino que se tratan de fundir ambos para potenciarse como instrumento y en este este es uno como es el plan estratégico de La Plata que tiene ese enfoque de estratégico y territorial es decir de espacialización y de ir armando modelos distintos tipos de modelos que ya se lo va a explicar en una clase Amparo y que ustedes lo van a poder ir estudiando con el instrumento Amparo es una docente de la cátedra que bueno fue la que coordinó el proceso por lo menos en los dos primeros años hasta que después se frenó y no sabemos muy bien en qué estado está lamentablemente bueno vamos a ver rápidamente las estrategias de intervención de las cuales se sirve la planificación urbana bueno primero que es una estrategia que entendemos por estrategia la estrategia conceptualmente es un conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento bien es un conjunto de reglas que nos permiten llevar a cargo una determinada decisión adoptada de qué estrategia de intervención se sirve el ordenamiento urbano y los instrumentos que utiliza la planificación urbana y acá existen distintos tipos de estrategias algunas van a estar asociadas al medio construido otras al medio natural y otras a la gestión las asociadas al medio construido tenemos por ejemplo consolidar un sector y desificar podría ser renovarlo o recuperarlo extensión ampliación podemos extender un núcleo urbano podemos pensar en su estructuración o reestructuración de algún sector de la ciudad podemos pensar en conservar o preservar ciertos valores que encontremos por ejemplo áreas centrales fundacionales podemos refuncionalizar o revitalizar zonas que han sido o han tenido su apogeo en otro momento pero que hoy han quedado en desusos por ejemplo zonas de galpones o fábricas que quedaron abandonadas porque dejaron de funcionar entonces quedaron zonas obsoletas con superficies ociosas de ocupación o podemos tender a mejorar o rehabilitar un área por ejemplo un área de valor patrimonial central que bueno que haya que rehabilitarlo o programa de mejoramientos barriales que también podrían ser de los barrios populares bueno son todas estrategias que guían una intervención y que se van a servir de determinadas técnicas para poder llevar a cabo esa estrategia por el otro lado están aquellas asociadas al medio natural puede ser que establezcamos zonas de reservas para protegerlas otras de recuperación porque han sido degradadas necesitan una remediación ambiental entonces vamos a recuperarlas y otras que hay que conservar y proteger por otro lado tenemos aquellas asociadas a la gestión cuáles son esas que están asociadas cuál estrategia tenemos por ejemplo descentralizar una estrategia descentralizar por ejemplo creando unidades vecinales para la gestión de un municipal más próxima que la gente no se tenga que trasladar al centro para gestionar sus trámites municipales de promoción promover algún sector alguna política o de regulación que son las más desarrolladas en esta clase las que establecen las leyes vinculadas con el ordenamiento territorial bueno algunas asociadas a la gestión vamos a empezar al revés por las últimas por ejemplo descentralizar como ya dije acá el caso de Córdoba que habían generado edificios centros barriales comunitarios para la participación de la sociedad un plan que generó en un periodo del arquitecto Roca que hacía este tipo de edificios que se transformaban como íconos de participación ciudadana y con una fuente impronta lingüística otras pueden ser de promoción por ejemplo promocionar el frente costero promocionar un determinado sector de la ciudad alentando su ocupación a partir de bueno exenciones municipales que se puedan hacer o premios en determinados indicadores y promocionar o también puede ser promocionar la creación de instrumentos de gestión por ejemplo órganos como vamos a ver en este caso promocionar la creación de una agencia de promoción urbana que es el caso que estamos presentando en esta filmina que trate aspectos vinculados con el ordenamiento del territorio los instrumentos de regulación como habíamos visto el código de ordenamiento urbano que ya lo hemos presentado estrategias vinculadas a la consolidación densificación ampliación extensión estrategias vinculadas la estructuración y reestructuración por ejemplo de un sistema de movimiento que es como la columna vertebral de una ciudad es el esqueleto de una ciudad la reestructuración de áreas que puede ser también un sector que se trabaje que eso sí lo pueden trabajar mucho en arquitectura en la escala de los años superiores y también en esta materia en planeamiento hacemos intervenciones de reestructuración otras podrían ser de renovación urbana alentar determinados sectores para que se promueva un tipo de ocupación específica para cuando se aliente algún tipo de renovación que se promocione o a partir de la construcción de un edificio o de un proyecto saber que ese sector va a tener una nueva dinámica y cómo vamos a querer que se renueve cuando se renueve de qué manera y eso también son temas que hablamos en los talleres de arquitectura y acá tenemos distintas propuestas de renovación urbana proyectos urbanos que son generalmente que se trabajan en los talleres y otras que van más asociadas al medio construido por ejemplo lo que había dicho las estrategias de recuperación y rehabilitación de los centros históricos o mejoramiento barrial que también lo había mencionado otras relacionadas con el medio natural en este caso puse el modelo de ciudad sostenible y resiliente que expresa el plan estratégico o este plano que hemos armado nosotros en el grupo de investigación con las estrategias que se han implementado en los últimos 15 años en relación al medio ambiente la zona de protección por ejemplo de la reserva marginal del arroyo del pescado todo lo que es el frente costero de Berizo y Ensenada bueno distintas estrategias vinculadas a la reserva natural y el paisaje protegido como está diciendo en esta filmina bien para ir terminando nos queda tocar el tema de las técnicas de intervención es decir estas estrategias se sirven de determinadas técnicas para poder llevarse a cabo en este sentido ¿qué es una técnica? primero vamos a entender ¿qué es una técnica? una técnica es un conjunto de procedimientos y recursos que se sirve de una disciplina en este caso la urbanística se utiliza determinadas técnicas específicas la pregunta es ¿de qué técnicas de apoyo al diagnóstico y a la intervención se sirve el ordenamiento urbano y los instrumentos que utiliza la planificación urbana? bueno las técnicas que tenemos desde nuestro campo de disciplina son la zonificación de uso o el zoning que ya lo venimos trabajando y que viene también desde el movimiento moderno la teoría del SIAM el trazado y la subdivisión es toda una técnica y es específica la ocupación del suelo y del espacio y el alineamiento el alineamiento también es una técnica por ejemplo el alineamiento de la edificación en torno a las calles la prefiguración morfológica y el diseño urbano como disciplina específica todo eso son elementos o técnicas de las cuales se va a ir sirviendo estas estrategias bueno la zonificación según uso es un instrumento básico que se utiliza como preliminar una vez que está delimitada el área como dijimos en urbana complementaria o rural posteriormente se empieza a armar zonas según uso por ejemplo acá aparecen distintas zonas que es el área central un área pericentral y un área de borde o de más residencial y aparecen zonas específicas como puede ser el bosque a grande rasgo es lo que le estoy comentando y aparecen los corredores y los enclaves como elemento de diseño el trazado parcelamiento que es muy es una técnica en este caso el trazado de la plata con sus características que ya en otras clases la he dado y su impronta y su valor histórico patrimonial que este trazado en función a la subdivisión parcelaria que tenga va a determinar un tipo de ocupación y esa ocupación me va a dar un tipo de tejido y morfología entonces todo el trazado y la subdivisión son factores determinantes para después ver cómo se pueden ocupar esas parcelas y por lo tanto una vez ocupada qué tejido a nivel de mancha urbana analizándolo tengo si es un tejido abierto es decir si se puede ver desde la calle al interior de la manzana si es semicompacto es decir que aparece algunos retiros y ya no es tan la relación interior de manzana y espacio público tan directo o si es compacto donde realmente está todo ocupada la línea municipal y realmente no hay una relación interior interior de manzana el interior de corazón de manzana y el exterior o el espacio público entonces toda esta relación de trazado su división ocupación o parcelamiento como dice ocupación me determina un tipo de tejido y por lo tanto una morfología y esa morfología va a caracterizar el paisaje urbano del sector que estemos estudiando bueno acá tenemos algunas prefiguraciones morfológicas para el área centro tanto a nivel de planta como a nivel de volumétrico o espacial acá tenemos la prefiguración morfológica para la ciudad de Buenos Aires cómo se piensa el tema de la ocupación parcela por parcela y cómo se arma la línea municipal consolidado el frente interno la línea de frente interno y el corazón libre de manzana y cómo en los ángulos se generan estos espacios porque son parcelas muy comprometidas para ocupar y en definitiva los límites de altura esto es lo que se implanta un corte y cómo se piensa la conformación de un perfil y un completamiento del perfil existente las parcelas de esquina que son parcelas complicadas de resolver bueno cómo serían esa ocupación justo esto en la clase de ayer de arquitectura hablábamos este tema así que sería bueno le va a venir bien a los estudiantes del taller esto que hablábamos y cómo se piensa el código en determinados ángulos y cómo por ahí si hay una vivienda de valor patrimonial se toma esa altura o un edificio de valor patrimonial y dado que esto tiene un grado de preservación se le permite retirar a esta otra parcela para generar una fachada urbana y no generar una medianera dado que si esto ya es un bien preservado y le construyo el volumen sobre este mismo lugar generaría una medianera y un espacio de sombra hacia esto de esta manera se lo busca integrar a este edificio bueno la cuestión del diseño urbano las calles cómo se piensa en el espacio urbano distintas características algunas acciones de conexión como puede ser esta que está prevista en el código de Buenos Aires el diseño de cómo se piensa tanto en corte en perspectiva hasta la calle corriente y en planta las distintas funcionalidades la zona de expansión la zona de circulación los carriles o sea los cruces peatonales bueno todo aspecto vinculado al diseño del espacio público bueno hemos llegado al final de los contenidos de esta unidad temática es una unidad temática que bueno que tiene mucha información muchos contenidos para desarrollar por eso se me han hecho clases extensas espero que la haya podido hacer lo más entretenidas posibles y los aspectos legales son temas complejos y un poco áridos pero bueno por suerte quedaron mechados con las técnicas con las estrategias y técnicas que tienen más que ver con nuestro esfuerzo de arquitectos por ahí la parte legal es más de los de los abogados especialistas en derecho urbanístico pero que tenemos que conocerlas como arquitectos porque son las que nos imponen nuestras restricciones a la hora de intervenir con lo cual si bien es árido es importante conocerlo porque cuando ustedes quieran intervenir como arquitectos van a estar regulados por esa norma en principio y si son están trabajando como urbanista bueno pueden empezar desde su municipio en principio a conocerlas y después porque no a perfeccionarla y ajustarlas bueno esta es la bibliografía complementaria de la cual he sido utilización y bueno muchas gracias por escucharme bueno yo ya me retiro de plan 1 no tengo más participación las próximas charlas o clases expositivas de la unidad temática 3 que estarán dadas por mi compañera María Julia Roca y bueno espero poder que si este año se da poder pasar y conocernos cara a cara y si no bueno veremos cuál es el futuro de esta pandemia parece que la educación no va a volver pronto y se estima que hasta puede ser que desarrollemos el año en esta modalidad les mando un fuerte abrazo cualquier duda o pregunta estoy a disposición para contestarlas me pueden armar una batería de preguntas y yo se las respondo o podemos hacer un video o también puedo establecer un horario un día y charlamos bueno siempre un horario de funcionamiento de la cátedra les mando un fuerte abrazo y a seguir como digo cierto responsable cuidándonos y aprovechar de la mejor manera que podemos aprovechar este aislamiento que es estudiando reflexionando y capacitándonos un abrazo un abrazo grande 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 un abrazo grande